Bueno, este año arrancamos bien, a pesar de tener muchos jugadores en distintos seleccionados y que nos costó armar el mismo equipo, creo que el equipo está jugando bien. Creo que tiene mucho por crecer también, pero creo que fue un buen comienzo de año. Contame, bueno, ¿qué te encontraste en los equipos que enfrentaron y el nivel que viste en este arranque de 2012 de la Urba? La verdad que los partidos son todos polémicos, todos los fines de semana si un equipo no está concentrado, si un equipo no está pensando en el rival, creo que hoy es una ventaja muy grande y cualquiera te la puede hacer pagar. Creo que en ese sentido es donde tenemos que hacer foco para que el rendimiento del equipo no recaiga. Pero una vez que lográs eso, a pesar de que los partidos son duros... Ya que hablamos del recambio que ha tenido el SIC, han cambiado los nombres, pero bueno, la idea del juego no se cambia. ¿Cómo encontraste a los jugadores que les tocó entrar, que suplieron a grandes nombres que has tenido el año pasado? ¿Cómo viste a los jugadores que les tocó ser titulares en este arranque? La verdad que el SIC tiene una base amplia, hay 35 o 40 jugadores que están en un muy buen nivel. Todos los chicos que por distintas razones reemplazaron a los habituales titulares lo han hecho de muy buena forma y bueno, eso a uno lo deja tranquilo para lo que resta el año. Creo que es grave tener un plantel competitivo y el SIC lo tiene. Hablando de la actualidad del SIC, ¿son mi campeón? ¿Están pensando ya en lo que va a ser el Top 14 o es paso a paso, partido a partido? No, realmente nuestro primer objetivo es clasificarnos al Top 14, nos falta tener un partido más adentro y ya con eso cumpliríamos el primer objetivo. Una vez que entremos ahí ya vamos a empezar a pensar en otro objetivo, pero ahora todos los cañones apuntan a eso, a que está al Top 14. Te saco un poquito del San Isidro Club y te pregunto sobre el seleccionado, sobre los Pumas. Ya se dio la lista para el Rugby Championship, queda poco, vienen partidos de la ventana de junio. ¿Cómo va la actualidad de los Pumas? Y bueno, ¿cómo ves al equipo para enfrentar lo que va a ser el Rugby Championship? Y los Pumas tienen una agenda prolongada, pasamos de tener un poco este al año a tener un montón. Creo que eso va a ser un cambio importante, creo que tiene que haber una muy buena organización. Creo que el torneo de las Naciones a los Pumas le va a costar muchísimo, sobre todo el primer año, pero creo que después vamos a competir con los mejores y creo que haciendo una proyección hacia el futuro, una proyección hacia el mundial, creo que los Pumas van a llegar en buena forma al mundial y esta competencia del torneo de las Naciones es espectacular y que vamos a estar con los Pumas.